Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a mi canal, el canal MrFolch Y bueno, acá nos estamos estrenando porque las buenas noticias son Que compré la Playstation Plus Así que vamos a poder jugar online y quiero estrenarlo con el GTA V Así que vamos adelante, vamos a crear a este personaje El modo de edición es totalmente diferente al PS3 Así que, no sé, o por lo menos no me acuerdo nunca de haber visto en el PS3 esto Así que vamos a ver cómo podemos hacer Creo que se puede modificar la altura, creo Sí, orígenes A ver A ver, mamá A ver, a ver, ¿qué podemos elegir? Esta no A ver, quiero ver todas primero Esta yo creo Y papá ¿Puede ser este? No, pero es que es diferente, hombre Como Ah bueno, ya No sé, vamos a ver Papá Aunque este también podría ser Y mi mamá Esta Como un intermedio entre los dos lo vamos a hacer Así que bueno Así que bueno No sé ¿Cómo paso? O sea, ¿qué hago? ¿Vuelvo al menú? No Ah sí, vuelvo al menú Facciones A ver, las cejas Esto está un poco Demorado Ah no, miren Acá se puede cambiar esto Saltonas, hundidas, estándar No Y Eso, hacia ahí está bien Ojos A ver Pequeños Pongámoslo más o menos así La nariz Larga Pequeña Estándar Eso es como Ancha No, mi nariz no es ancha Pongámoslo por ahí Yo creo No sé Perfil de la nariz Aguileña No Estándar yo creo Se ve anciano, no sé Más o menos así Mejillas Grandes Labios Estándar A ver Mandíbula Gruesa Bueno, sí, así Perfil de la barbilla Hagámosle una barbilla Bien grande No sé Como chévere Forma de la barbilla Puntiaguda Redonda A ver Así Listo Apariencia Apariencia Pelo Vamos a ver El color Cómo se cambia No, no No tengo seguro Cómo se cambia El color de pelo Todavía A ver Pongámosle Es que este peinador A todo el mundo Lo tiene No sé A ver Cejas No, y la verdad No Ah, listo Ya Ya sé cómo cambiarle El color de pelo Volvamos al pelo Vamos a ver Todos los estilos Que hay Antes que nada A ver Este se podría parecer Al mío un poco Tal vez Y vamos a ponerlo Mi pelo es como Oscuro Es un poco más oscuro Pero no tanto Es como así Más o menos Yo creo A ver ¿Cuál era este? Cuatro contando Desde el negro Así que A ver Un Dos Tres Cuatro Listo A ver Arqueadas Chévere Pero no A ver Eso Cleopatra Pero sí Más o menos Como Cleopatra Yo creo A ver Listo Bello facial A ver Si puede ser Con barba Barba larga Vamos 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 O sin barba La verdad No sé A ver Un Dos Tres Cuatro Listo Patilla Eso En serio Esto es Poblado No sé Bueno Igual Yo creo Que eso Después Se le puede Cambiar Manchas En la piel No Arrugas Que arrugas Se le pueden Poner A este sujeto No Pero no A ver Complexión Que son Chapas No sé Qué es eso Alcohólico No Totem Mis ojos Son como Como grises Si listo Maquillaje No No Listo Nos devolvemos Vestimenta A ver Cómo le ponemos La vestimenta A este sujeto Elegante Puede ser Vamos a ver Llamativo Blues No Llamativo No Elegante Vamos a ver Pero no está Gilipollada Puede ser Algo tipo Irlandés Y qué No hay Boinas Vascas Como las conocen A veces Si Si hay Pero y qué Cómo giro No No Listo Estadísticas Ahora sí Vamos a ver A ver Capacidad pulmonar No me interesa Para nada Conducción Tal vez Vuelo No me interesa Por ahora Sigilo Poco Fuerza Sí Tiro También me interesa Bueno Y no puedo Mejorar Esta Ok Bueno Resistencia Tiro Está La máxima Fuerza Y conducción Listo Vamos a dejar ahí Guardar y continuar A ver Nombre al personaje Y creo que lo vamos a llamar Mister Fulch Mister Por favor El punto Eso Y ahora Fulch Listo Perfecto Y bueno Así comienza la creación De personajes Estoy totalmente seguro Que así no comienza En el GTA 3 Es un punto a favor Porque realmente 60 dólares Pues no es que sea barato No sé si dentro de mis suscriptores Hay algún millonario Pero pues A mí me cuesta Y Y bueno ¿Quieres omitir el tutorial De GTA Online? Sí, omitámoslo Y entramos de una vez Me gustaría entrar al taller De Benny Vamos a ver Cómo es eso Y qué cosas nuevas Nos espera Es una de las principales Cosas Por las que quería El GTA 4 Digo GTA 5 En el Playstation 4 Así que bueno Comienza totalmente diferente El otro comenzaba Comenzaba así Totalmente diferente A ver Las series de Acrobacia Ya están disponibles Por todo el mapa Vea El cosito rojito rosado Para jugar nuevas Y emocionantes Carreras acrobáticas Social Club Bueno Y no tengo carros En este momento Y bueno Ese soy yo Sí Con mi boinita Bien En algo se parecerá A mí este personaje Y por ahí Hablando con artistas Hablando con artistas Mi hermana Por ejemplo Es artista plástica Y con la hermana De mi amigo Likaon De mi hermano Lo considero Como un hermano Likaon Todos concuerden Todos concuerdan A ver A ver Recién llegado Quito esta música Asquerosa No me gusta A mí me gusta El metal Vamos a ver Si hay emisora De metal Acá No Parece que no hay metal Porque lo más cercano A esto Es este Pero es que es más Como punk Que a mí el punk No me gusta Y bueno No Sin Sin música Vamos a ver El mapa Vamos a ver Qué podemos hacer Casas y cosas A ver Acá Máscaras Tatuaje Amunation A ver Amunation Amunation Con galería de tiro Atracción de feria Autolavado Beakers Garage O sea ¿Era Beakers? No Creo que no Es Vinco Estudio Tatuajes Los Santos Custom Máscaradas Peluquería Ponson Boy Ponson Biz Sería Croacia Suburban Tienda Y tienda de descuentos Me llega un mensaje Seguro se anunció Una expansión Quiero leer eso acá Seguro Servo Anuncia una expansión A exportaciones De vehículos Y trabajos Con vehículos Especiales Consigue una oficina Conviértete en director Ejecutivo Construye tu imperio Del automóvil Y acepta Misiones bien pagadas Con los vehículos Modificados Más excéntricos Que puedas imaginar Más detalles en Dynasty 8 Real State Por ahora no A ver Vamos a ver Una de estas acrobacias Como en el primer capítulo Y después yo creo que Vamos por más cosas A ver Y bueno Estoy feliz Estoy estrenándome Pero esto está Completamente diferente Al Playstation 3 Cosa que me parece Chévere Porque bueno Para los que no sepan Los que tienen Playstation 3 En el online Es gratuito Supongo yo Eso era lo que Me jodía A mi la cabeza O sea Aparte que la consola Es más cara La de Playstation 4 Aparte que tenemos Que pagar un juego Más caro Que en el Playstation 3 Nos van a cobrar En el online Que en el Playstation 3 Es gratuito Hombre Tenía que tener Algo diferente Pero bueno A ver Vamos a entrar A esta Y esta es mi primer Carrera No les prometo Nada A ver Los servicios de juego De Rockstar No están disponibles Ahora mismo ¿Qué? O sea ¿Qué? Estoy de estrena Y no me dejan ¿En serio? A ver Vamos Espero que si me dejen Entrar Hombre Eso A ver No hay estándar Bien Bueno Si Jugar Juguemos con motocicletas Listo Vamos Y bueno Y no sé Cómo hablar A ver ¿Qué moto Me elijo Para las acrobacias? Acrobacia La ola Supongo Que una de estas Me gustaría tener Color negro Redwood No sé Redwood Bueno A ver ¿Qué casco Le ponemos A este sujeto? Y bueno A ver Celebración ganadora E2 Rock Listo Continuar Sí Continuar Y bueno Estoy esperando Por otros jugadores Creo yo O no De pronto Esta solo estoy yo No sé Creo que estoy solo yo Vamos a ver Qué pasa Soy un poco nervioso Acuérdense Que es mi primera carrera Vamos A ver A ver Venimos por aquí Bien Y es difícil Está difícil un poco Me dice que mi Carga El mando Está un poco Jodida Pero bueno No me den tan duro Acuérdense Que es la primera vez Que juego esto A ver Vamos 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 Pero no es carrera Bueno No importa No es carrera Pero voy a buscar carreras Apenas vea Donde me meto A carreras Les traigo carreras Así que les voy a ir Subiendo más videos De esto Pronto A ver Vamos Y ahí que me voy La moto está buena ¿Para qué? ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué? Y yo creía Que me mataba Bueno, bueno Y una moto menos potente No 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 llega A ver Caballito Para subir más rápido El que descubrió eso Brutal ¿Se imaginan Ser la primera persona A nacer el caballito A nivel mundial? Es como la persona Que descubrió el fuego Brutal No es esa persona Bueno, ¿y qué suena? ¿Qué suena ahí? Estoy nervioso ¿Qué suena? Y esto es como A las patadas ¿No? Vamos, vamos 1'33' Al récord mundial Pero qué, hombre Tenía propulsores En el culo Esa persona Porque paila O sea Sé que es mi primera vez Y que puedo mejorar El tiempo Obviamente Pero, parce 1'33' A lo bien Esa persona Tenía No sé Gasolina En el culo Sin joder A ver, a ver, a ver Por aquí Y acá están Los aceleradores Estos Y bueno A ver Ahí caigo Bien, 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 bien Hombre Me hubiera gustado Que fuera carrera Carrera Pero supongo Que mi nivel No da todavía A ver Y bueno Para los que no saben Sigo haciendo Sigo haciendo La campaña De GTA V Voy a hacer Una nueva lista De reproducción Con los videos De GTA V Online Para no confundir Con el de GTA V Campaña normal Y bueno Hombre En serio Esa persona Que se pasó Eso en 1'33' Tiene huevo O sea No veo No veo Como En serio No Como Si ustedes Saben Como Tienen Alguna Teoría Yo digo Que esa persona Tenía petardos En el culo Para ir tan rápido La verdad Pero si ustedes Tienen alguna teoría Por favor Déjenla en la caja De comentarios No sé No sé O sea En serio Pero en serio Me intriga Como Como se puede Haber pasado Algo Alguien Eso tan rápido A menos de que sea hacker Porque por ahí He visto que acá También hay hackers A ver A ver A ver Estronzo Estronzo Dice ahí En mi En mi Chaqueta Premio aéreo 100 Porque aéreo Que pasa No entiendo O sea Por manejar una moto Me dan Premio aéreo En serio Y entonces Por manejar un avión Me van a dar El premio terrestre O como es la cosa Y bueno No sé La moto Si podría ir Un poquito Más rápido Pero es que En serio Ya un minuto 33 Récord mundial Para hacer esta cosa No No les creo A menos de que sea Un hacker O yo que sé A ver Venimos por aquí Vamos Bueno y esto Está chévere Lo de las carreras Acrobáticas Tampoco lo vi Nunca en el Playstation 3 A ver Vamos Vamos Estas curvas Esta moto Las cogí bien Pero pues Estoy un poco Nervioso Estoy emocionado Estoy estrenando Juguete A ver Venimos por aquí Vamos 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 Que va Que va Los jugadores En GTA 5 Online A veces Dicen No Pero es que Estoy volando Y la moto Volando Y dura Como 10 Milenios En el aire Acá que Yo elevo la moto Y no me pasa nada Lo único que hace Es irse a la mierda La moto Pero bueno Cosas con las que Nos ilusionan Y bueno Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado Sé que está un poco Flojo Porque no fue Carrera Fue como No sé Establecer mi propio Record Solo por jugar Contra mí Me dan 3000 Dólares Nivel 2 No está para nada Mal Pero bueno Apenas sepa Cómo hacer las cosas Bien mejor Les voy a traer Un nuevo video Pero bueno Espero que les haya gustado Si les gustó El video Por favor Denme pulgar arriba Si no están suscritos Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Hasta luego Luego